¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no te voy a querer si me volviste a ilusionar? ¿Cómo no te voy a querer si me volviste a ilusionar? Voy cantando y gritando al viento, lo feliz que me hace sentir Por mi equipo yo pierdo el aliento, aquel sueño ya se va a cumplir Y aquí estoy, saltando y gritando por ti Y aquí estoy, la burro barra te sigue a morir Palmas arriba con el Enesí Génesis, Génesis, a donde vayas te voy a seguir Génesis, Génesis, a donde vayas te voy a seguir ¿Cómo no te voy a querer si me volviste a ilusionar? ¿Cómo no te voy a querer si me volviste a ilusionar? Génesis, Génesis, a donde vayas te voy a seguir Génesis, Génesis, a donde vayas te voy a seguir Y aquí estoy, saltando y gritando por ti Y aquí estoy, la burro barra te sigue a morir Palmas arriba con el Enesí Y aquí estoy, la burro barra te sigue a mi